...atendernos, Robinson, y bueno, el motivo del llamado, como bien decía Laura, ¿no? Es integrante de la específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Y hay otros años, ha habido otros años, ¿no? Que cuando han empezado las temperaturas altas, cuando han empezado las temperaturas altas, han habido dolores de cabeza, ¿no? Con ciertas cuestiones referidas a la parte de energía, han habido cortes en el suministro eléctrico, producto de que San Rafael tiene una sola estación transformadora, en definitiva, ¿no? Y mucho se ha hablado de esto en determinadas ocasiones ahora, no se está hablando, porque por suerte no ha habido cortes como otros veranos ha sucedido, pero no deja de ser algo inquietante al menos, ¿no? Sí, la verdad que por la situación que tenemos en este momento, no han habido cortes, porque la demanda ha caído muchísimo, digamos, por la pandemia que estamos viviendo, la industria a un cuarto de su capacidad, si bien ha aumentado la demanda domiciliaria, pero hay una realidad que nosotros venimos marcando de la Cámara, de la Cámara de Comercio de San Rafael, especialmente nuestra específica, donde estudiamos los temas que hacen a la región, al desarrollo de la región, es que San Rafael es la única ciudad del interior del país con más de 100.000 habitantes que tiene conexión eléctrica radial. ¿Qué significa? Que las líneas eléctricas de alta tensión que entran a nuestro departamento van a una sola estación transformadora. De esa estación transformadora salen hacia la ciudad, los distritos, distintos conductores que van a distribuidores, y eso hace que se pueda distribuir la energía en todo el departamento. Sí tenemos un problema en esa estación transformadora, cosa que ya sucedió, no por las altas temperaturas, sino por un accidente que hubo, un incendio que hubo en la estación transformadora San Rafael 1, que está ahí en la calle, la avenida Libertador, bueno, quedó todo San Rafael y Alvear sin suministro. Esto hace que estemos pendiendo de un hilo, porque si bien, digo, se avanzó mucho la construcción de la nueva línea de 132.000 voltios que viene de Nibuil 4 hacia San Rafael, entra a la misma estación transformadora que entraba en la línea de 132.000 y de 166, que vienen desde Pedro Vargas. Es decir, que hoy tenemos una estación transformadora con capacidad de abastecimiento a la demanda de San Rafael, pero si llega a haber algún problema en esa estación transformadora, la situación puede llegar a ser grave, ¿no? Sí, totalmente, totalmente bien aclaro, aclaro. Y usted, el caso que hacía mención, recuerdo, fue en el 2014, hace 5 o 6 años, no fue hace mucho, ¿no? Y a ver, si bien algo ha cambiado la situación y bien lo explicaba usted, pero lo cierto, digo, es que en esa oportunidad, hace 5 o 6 años, se quedó la ciudad entera, sin luz. Yo lo recuerdo perfectamente, me acuerdo, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero me acuerdo que jugaban River Boca por la Copa Libertadores ese día. Yo creo que algo así sucedió. Y realmente, digo, no pasó a mayores gracias al compromiso del personal que tenía Emsa en ese momento en la estación transformadora, que arriesgando su seguridad, su salud, pudieron apagar el incendio y, bueno, por eso en menos de 24 horas se pudo resolver el problema. Ahora, si el incendio se expandía, podríamos haber llegado a estar varios días, tanto San Rafael como Alvear, sin suministro de energía. Por eso nosotros estamos solicitando que se haga una nueva línea en 132.000 voltios e ingrese a la ciudad de San Rafael hacia otra estación transformadora, que sería la estación transformadora San Rafael 2. Al respecto, les tengo que decir que Emsa ha construido un nuevo distribuidor, un distribuidor, no una estación transformadora, ahí en la calle Rawson casi 12 de octubre, que se llama distribuidor de cerditos, pero ha comprado una propiedad con mayor amplitud, previendo la construcción de esa necesaria nueva estación transformadora. Ahora, recién la van a poder construir esa, o debería construirla, porque es su obligación, en la empresa distribuidora de Mendoza Sociedad Anónima, que es Emsa, una vez que se haga esa nueva línea de energía, que la debe financiar la Nación a través del Consejo Federal de Energía, por el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, hubo otro financiamiento que venga de esta Nación, como lo que no hemos enterado recién, que es una alegría para San Rafael, lo que ha pasado hace unos minutos, ¿no? Bueno, a ver, eso es lo que le quería consultar, justamente porque usted está haciendo mención al convenio que han firmado el Intendente Emir Félix y el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, este convenio por 1.500 millones de pesos, con lo que el municipio ha comunicado ya que se va a realizar la red de conexión con el gasoducto Gas Andes, ¿no? Que, bueno, se habla que se podrían ver beneficiados 26.000 usuarios con esta obra. Claro, esos 20.000 usuarios hoy están teniendo todo su servicio, digo, en su vivienda o en su fábrica, eléctrico. Digo, tienen estufas eléctricas, acondicionador eléctrico, cocinas eléctricas, porque no hay gas tampoco. Es decir, que tenemos lo que sería sobre llovido mojado, es decir, una escasa capacidad de reaccionar ante un siniestro eléctrico, pero no tenemos gas. Entonces, bueno, hoy, digo, realmente yo me siento muy contento porque la semana pasada, no, la semana anterior, la Cámara de Diputados de la Nación, por un proyecto del diputado Marférez, que es San Rafael, se aprobó incluir en el presupuesto de la Nación la obra esa de gas, que es importantísima, la conexión con gas Andes, para poder proveer esto. Y hoy, yo hace unos minutos, lo veo por los medios de prensa, ya me he enterado, el señor Intendente ha firmado con Darío Martínez, que es Secretario de Energía de la Nación, ya los 1.500 millones de pesos que son necesarios para hacer la parte inicial de la obra, que es muy importante, y esto ya nos va a dar un respiro muy importante para poder crecer urbanísticamente, ruralmente e industrialmente, porque hoy el parque industrial no se puede poner en funcionamiento como debería ser, porque no tenemos ni energía eléctrica ni gas. Esto ya es para aplaudir, digamos, que hayamos logrado desde la Nación este recurso, pero también es importante que ahora se pongan a pelear por, digo, nuestros legisladores, por esta nueva obra que necesitamos para regularizar el sistema eléctrico de San Rafael y General de Alveare. Digo, porque la situación es para ambos departamentos por igual, ¿no? Sí, o sea, más allá de la financiación, hace falta también la decisión política, dice usted, para que se lleve a cabo el gasoducto. Exactamente, exactamente. No, el gasoducto ya está. Sí. El gasoducto ya está, ya está la decisión política y la plata en casa para llamar a licitación a la obra. Ahora, para la nueva línea eléctrica que hace falta y para la estación transformadora, ahí sí necesitamos otra decisión política fuerte como esta, digamos, que financie la Nación. Bueno, el experiente Provincial Regulador Eléctrico de la provincia ya tiene el proyecto de la línea y de donde tiene que ir la estación transformadora, que es donde digo que ya se ha comprado el espacio físico, pero bueno, ahora necesitamos el recurso, que también es muy importante, superior, por supuesto, al del gasoducto, pero bueno, entre eso el acceso norte, ya podríamos tener por el acceso norte en la entrada de esa nueva línea, que el Epre ha hecho un diseño, un anteproyecto de esa línea para ingresar desde Reyuno hacia San Rafael por el lado oeste y que entre a la estación transformadora y de San Rafael 2 y de ahí vaya al parque industrial, desde allí a General Albert. Bien. Es lo que nosotros llamamos el anillado eléctrico de San Rafael, que todas las ciudades del país lo tienen, digamos, las ciudades con más de 100.000 habitantes, San Rafael tiene 240.000, 230.000 habitantes, tenemos más o menos 60.000 usuarios de energía eléctrica en San Rafael, más 23.000 en general al ver, estamos hablando de casi 100.000 usuarios, que están en una situación de facilidad total, ¿no? Y no digamos nada de la industria, que digamos, de eso dependemos, la industria conservera, la industria del plástico, bodega, secadero, si no tienen energía de uno u otro tipo, no podemos subsistir, ¿no? Robinson Julián, con él estamos integrante de la específica de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de San Rafael. Robinson, bueno, siguiendo con lo del tema del gasoducto Gas Andes, que algo mencionó usted en el medio, pero está bueno remarcarlo o profundizar un poco más, porque digo, esto también, si se termina de concretar finalmente, va a posibilitar el hecho de que vengan inversores y que a la vez eso traiga mano de obra local aparejada, ¿no? Que mucho se ha hablado de eso también, de las formas en que hay que generar empleo. Seguramente es la posibilidad de desarrollo, la obra pública, por eso desde la Cámara venimos insistiendo en que tenemos que tener un avance proporcional y con visión de futuro. Si nosotros logramos que se haga paso a las leñas, cosa que ya también va bien encaminada, la ciudad de San Rafael, de estos 220.000 habitantes, va a crecer rápidamente a más de 300.000 a 300.000 habitantes. La situación hoy no nos permitiría abastecer de la energía necesaria a esa población que va a desarrollar a través de ese polo y no digamos nada con portesuelo del viento, que sabemos que en realidad entre 3.000 y 4.000 personas, que son familias, digo, ¿no? Eso hace a que va a crecer esta región, pero para que crezca tenemos que tener a disposición de esas empresas y de esa gente la energía necesaria, ¿no? Así que, tanto estoy hablando de agua potable, de cloacas, bueno, todo eso genera mano de obra intensiva y que, bueno, nos ayudará a superar este mal momento que estamos pasando, económico, que no solamente es la pandemia, que por supuesto la pandemia era algo inesperado, pero que veníamos ya hace 4 o 5 años en una caída prácticamente vertical de la economía con la desaparición de las economías regionales, ¿no? Pero, bueno, aprovechemos ahora, hoy tenemos 1.500 millones de pesos para esa obra, que es fundamental, así que, bueno, ahora nos vamos a poner, ya conseguimos eso, digo, lo ha conseguido el pueblo de San Rafael, a esto me refiero, ¿no? Bien. Nosotros simplemente hemos sido un instrumento desde la Cámara para tratar de apoyar a los legisladores en esta lucha que tienen que dar ellos a nivel nacional, porque si no, todo se queda en el AMBA y en la Capital Federal, ¿no? Sí, sí. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, como dice la frase, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, Robinson, le agradecemos la comunicación con Otra Mirada en Día del Radio TV, en Radio Rivadavia. Le mandamos un abrazo y, bueno, ojalá sigan las buenas noticias, ¿no? Ojalá, ojalá, y muchísimas gracias por permitirnos comunicarnos con nuestra gente, digamos, ¿no?, a quienes nosotros representamos de una manera u otra, desde la Cámara, desde el comercio, la industria, y desde los usuarios en general. Recordemos, perdón, Joaquín, ¿no?, que acá nosotros no somos clientes de la empresa de gas ni clientes de la empresa eléctrica, somos usuarios. No tenemos otra empresa a comprarle ese servicio. Estamos dependiendo de un servicio monopólico natural, donde somos cautivos, digamos, porque es natural que sea así, pero estamos cautivos de empresas que no tienen que salir a competir con otro cliente. Por lo tanto, yo reitero siempre esto, que como usuarios tenemos derechos, así como tenemos obligaciones, tenemos derechos. Y un derecho es a tener energía de buena calidad, tener gas de buena calidad, agua de buena calidad y cuatas para todo el mundo. Correcto. Bueno, desde ya me parece importante que podamos tener un espacio como este para decirle que estamos a disposición. La Cámara de Comercio está abierta permanentemente. Y, bueno, aquel que tenga alguna duda o necesite algo, estamos dispuestos a colaborar y a brindar nuestro apoyo en lo que haga falta. Muchas gracias, Robinson. Le mandamos un saludo grande. Muy amable. Bueno, hasta luego. Ahí estaba Robinson Julián, integrante de la específica de desarrollo regional de la Cámara de Comercio de San Rafael. Dos temas importantes, ¿no? El hecho, digo, de que preocupa que el departamento de San Rafael tenga una sola estación transformadora. Y, por otro lado, también haciendo mención a una de las últimas novedades que han acontecido en este miércoles 18 de noviembre, este convenio entre el Intendente Emir Félix y el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que han firmado un convenio por 1.500 millones de pesos con los que el municipio ha anunciado que va a realizar la red de conexión con el gasoducto Gas Andes, lo cual, bueno, si se termina concretando, le daría la posibilidad de acceder a este servicio de gas natural a 26.000 usuarios, ¿no? Un número... Importante. Importante.